El coche que ganjais de coche random y me toca el taxi. Yo la conocí en un taxi. Contra esta mué. Contra el maz. Ese es el de furia, ¿no? Obligato Deus. Así se para un balón. Un saludo. Y así es como se come un fake. Y así es como se come otro fake. Mira, mira. Feitan va con muguetillas, ¿eh? Ya verás. Y ahora va a marcar un gold. Bueno. Pues... Buenos días. Vamos, don Fernando. Dale, dale tú. Pero me engancho. Dale, facilito para Feitan. Puede ser facilito. Si sabe saltar... Open. Yo confío en Feitan. No pueden con el taxi. No pueden con el taxi. Madre mía, vaya vuelo. Oh, my God. No voy a ganar este partido. Tío. Ah, Dios. Se ha tirado el tirón. Madre mía. No voy a ganar. Pero si es Busted este hombre. ¿Qué? What the fuck? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Confío en Feitan. Te están dejando open, por favor, chuta. Cuatro años. El otro se ha dicho. Toma. Marca. Triste, pero cierto, de oro, eh. Para mí. Sí. Vale, bien. Venga, va. ¡Uf, qué temardo! Vamos ahí. Oye, ¿podéis meterte de moto a ese chaval, por favor? No, 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 no. Me voy. He hecho una mierda. La de Feitan. Yo confío en tirar, broma. Puto hazlo. ¿Sin boost? Ay, pero le ha tocado. Bueno, Feitan está atrás. Hola, buenos días. Hostias. Qué ha pasado. Uy, qué ha pasado. Y lo dio el gol, ¿no? Qué ha pasado. Yo le había dado que flipas tú La pite fly La come ese Yo la conocí en un taxi Ven aquí Me va a robar el boost Sucio Sucio La mete Oye, pero ¿por qué Feitan ha hecho Hasta luego? Y se ha ido para otro palo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Feitan? ¿Por qué? Quédate ahí ¿Dónde vas? Es que se la tiene que cubrir él Joder, tío Bueno, mal No, me ha tocado mal Bueno, mal Feitan A ver, tengo 20 de boost Y un sueño Pues nada Ni Feitan ni yo nos tiramos Como Feitan tuviera boost Y no se ha tirado Lo mato Es que lo mato Lo queda mirando No he podido tirarme del tirón Y además va a ser gol Ah, no, no es gol Menos mal Porque Feitan me caía encima No sé por qué he hecho eso Pero lo he hecho Esto es un 2x1 para mí Clarísimo Dios, me lo he empujado Por favor Feitan No sé por qué he hecho eso No, al menos Por lo menos en que Feitan Sepa darle un vado en rosa Por favor déjame ir a mí Ah, me voy a llegar ¿Me hace Feitan para mí? Menos mal Porque era una puta mierda Esa es buena Es para que me marquen Nos vamos Por favor Feitan Tírate Menos mal que he llegado Ya había un poco La verdad Si me apareciese algún boost Sería del lockbox Ya no con Feitan Yo creo que es que Es que me parecería espectacular Vamos Un espectacular suceso Míralo Chetao No me voy a tirar La verdad Vamos Vamos ¡Vamos! ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? He ganado con Feitan He ganado con Feitan He ganado con Feitan Me queda un partido No puedo más Feitan No puedo más Feitan Y 799 Bueno Al menos empezamos bien ¿Qué quieres que va a ganar a Major Moist? No he ganado con Feitan No he ganado con Feitan No he ganado con Feitan ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Voy super a un derreted totalmente. Aguié sports. No tengo nada, con boost me la paraba, aunque se fueran 12. Tenía tiempo ahí, podía haber hecho mejor, si, tenía tiempo. Gracias por responderme, pues nada, para eso estamos, bro. A mi grande efecto, no tengo que confiar en el boom. Joder, que mal, que mal chorro. Muerto. Hay sonidito, eh. Bueno, pues faking, ¿no? Ah, bueno, se la paraba. No, 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 no. No me ha gustado ese cambio, eh. Se tira, tío, el pesado. No. Yo creo que me la debería haber dejado a mí. Me peta de a mí. Soy bobo. Soy bobo, don. Tengo 20. Tengo gold. El tirano voy chetado, eh. Con el tirano. Nadie canjea, nadie más. Ah, vas a ver. Nadie más canjea coche random o qué. No hay huevos, no hay huevos. No hay huevos. No hay puntos. Ya, si me pareciera el boom, sería una locura. No va a aparecer. ¡Vas back! ¡Ay! ¡Me llevo! Como va de ven este A tope ¡Eh! 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 ¡Puta que! ¡Eh! ¡Eh! ¡No puedo jugar! ¡No puedo jugar! ¡What! ¡Te ha tocado! ¡Eh! 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 ¡Que no me dejan coger el boost! ¡No me dejaban coger el boost! ¡No me dejaban coger el boost! ¡No me dejaban coger el boost yo! ¡Señor! ¡Muy! ¡Gracias! ¡Señor! ¡Sí! ¡Fe keiner! ¡Suscríbete!